Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Selecciones en Venezuela, un aliado del chavismo pedirá ante la justicia que sea vetada la papeleta de la coalición opositora. Estas elecciones tienen que ser plurales con las organizaciones políticas que puedan postular candidatos que estén habilitados, argumentó un empresario enfrentado con la oposición tradicional. No olvide dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarlos. Muchísimas gracias. Un dirigente opositor señalado de colaborador del chavismo informó este viernes que solicitará a la Corte Suprema de Venezuela que vete la papeleta de la principal coalición de la oposición para las elecciones presidenciales el 28 de julio. La acción llega en un momento en que el Consejo Nacional Electoral de Línea Oficialista, al igual que la máxima corte, analiza qué partidos están habilitados para participar en los comicios. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. En Caracas, a través de 99.9, a todo el país, a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito, transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundowr.com y de nuestras aplicaciones en video. Repito, son las 7, 8 minutos de la mañana. Vamos a ver. El Consejo Nacional Electoral anunció la semana pasada algunas fechas claves dentro del cronograma electoral para la presidencial del año 2024. Por ejemplo, la presentación de postulaciones irá del 21 al 25 de marzo. 21 es el jueves de la semana que viene. Es decir, es en nueve días ese inicio de postulaciones. Repito, al 21 al 25. Pero además se supo este fin de semana que en el sistema del Consejo Nacional Electoral se publicó la información de las personas que se encuentran inhabilitadas, incluida María Corina Machado, Enrique Capriles y un etcétera, que no son los únicos. En ese marco hay que hablar del reto que supone para la oposición. Y es un buen punto de partida para dar la bienvenida al gobernador del Estado, Zulia, quien ha sido muy mencionado en los últimos días. Es Manuel Rosales, quien nos acompaña. Gobernador, buen día. Muy buenos días. Muchas gracias, Román. Gobernador, tenemos poco tiempo. Yo quisiera ir al grano con varios puntos que son de interés general. Pero una primera pregunta así muy amplia. A la fecha, a nueve días para el inicio de las postulaciones y trece para el fin de esas postulaciones, ¿cuáles certezas se tienen? ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuáles son las diferencias dentro de la oposición formal reunida en la Plataforma Democrática? Bueno, mira, en una lucha política tan difícil como la que se vive y como una lógica de las relaciones humanas, siempre hay algunas diferencias, puntos de vista que no coinciden, pero en líneas generales estamos orientados en cuanto a el camino a seguir, que tiene que ser electoral, cívico y democrático. Creo que ahí coincidimos todos, que es lo más importante. ¿Y la diferencia dónde estará? ¿Por qué ese camino electoral gira en torno a María Corina Machado o no? Sí, por supuesto. Mire, mi respuesta es la de la Plataforma Democrática. María Corina Machado fue electa en las elecciones primarias y es nuestra candidata. y es la que aparece y dirige, lideriza a la oposición. Y estamos en una lucha, en una propuesta, en un trabajo permanente con la Plataforma Unitaria en la búsqueda de la vía que permita la habilitación de María Corina Machado como candidata presidencial de la oposición. Esa es la estrategia principal en este momento. Gobernador Rosales, usted en nuestra anterior conversación me comentó, y algo que se volvió viral, es que todos los venezolanos querían ser presidentes. Yo discrepaba, yo decía, yo no, yo no quiero ser presidente. Pero en esa misma conversación agrega usted que hasta el último día de sus vidas usted querría ser presidente de Venezuela. ¿Ve en la inhabilitación a María Corina Machado, Enrique Capriles, esa posibilidad que se abre de nuevo para usted? Bueno, primero siendo muy responsable, porque estamos en una situación bien importante para el futuro del país. Debo decir que estamos a 138 días de la elección presidencial de lo que establece el cronograma. Y después de eso es importante señalar que nosotros hemos tenido una posición coherente todo el tiempo en cuanto a lo que significan los caminos y la propuesta para sacar al país adelante. Y es la que tiene que ver con la participación. De tal manera que en esa ruta hemos sido suficientemente claros y coherentes. Y otra de las razones importantes, como te decía, es establecer bien claro, definido, que lo que los venezolanos quieren, lo que los venezolanos anhelan es un cambio. Salir de esta situación lastimosa que vivimos y nosotros tenemos que ubicarlo en esa dimensión, en ese foco, de complacer, la aspiración, el sueño de los venezolanos de cambio. Esa es la primera premisa y la más importante. Gobernador, fíjese, es Manuel Rosales que nos acompaña. María Corina Machado está en su legítimo derecho a insistir en su inscripción como candidata. Es lo lógico desde el punto de vista político para ella, pero tenemos esa realidad también del CNE que claramente, al menos hasta la fecha, no parece permitir la inscripción de María Corina Machado. Usted ha hablado con ella, ha tenido contacto directo con María Corina, con su equipo. Bueno, mira, nosotros como dirigentes políticos tenemos que hablar permanentemente con todos los sectores, con todos los líderes, con todos los dirigentes de los diferentes sectores y María Corina Machado tiene un rol fundamental. Recientemente no he hablado con ella, porque ella tiene sus ocupaciones, sus actividades. Yo estoy en el Zulia, pero por supuesto siempre he dispuesto a hablar con quien sea, con María Corina Machado que, como dije, fue electa como nuestra candidata presidencial. Por supuesto, algo importante y fundamental. Cuando dice hablar con todos, eso incluye, lógicamente, al gobierno central, al ejecutivo. Fíjese que el periodista venezolano Alejandro Hernández asegura, es una teoría suya, es información que él maneja, que el gobierno suspendería todas las tarjetas de los partidos o grupos de opositores, menos la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, dice el periodista, que para obligar a María Corina a negociar con usted. En caso de ser cierto lo anterior, gobernador, ¿la tarjeta de Un Nuevo Tiempo a la fecha está al servicio de la unidad? ¿Está al servicio de María Corina Machado? Mira, no es la tarjeta de Un Nuevo Tiempo. También está la tarjeta de la MUC, que llamamos y conocemos como la tarjeta de la manita. Nuestra tarjeta, nuestro trabajo, nuestra lucha está a la disposición de la plataforma unitaria de los venezolanos y de los venezolanos en términos generales. Y está a la disposición de María Corina Machado, por supuesto. Nosotros somos claros, contundentes en eso. Ahora, en este mundo complicado, ahora difícil, donde se cruzan tantas informaciones, surgen propuestas, ideas, unas son de buena fe, otras no. También hay expresiones que nosotros respetamos, hay críticas que valoramos. Por supuesto, también rechazamos las campañas tóxicas, que no tienen sentido ni valor a veces, porque en oportunidades tienen orígenes tortuosos. Y hay gente detrás de ellas que las construyen, las elaboren, pero no aparecen. Pero nosotros estamos muy claros, no sé dónde salió eso, de verdad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.